Buenas chelistas, vamos a hacer unos ejercicios para los que no tienen chelo van a agarrar una hojita en blanco o si tienen hojas de música, cuaderno pentagramado, genial si no lo tienen, hacen como hice yo, se dibujan cinco líneas más o menos con una separación que ustedes lo entiendan y van a dibujar de la segunda línea contando de arriba para abajo la clave de Fa que es este caracolito de acá, con dos puntitos ahora, lo que necesito que hagamos es escribamos en este primer pentagrama las notas que son las cuerdas al aire del chelo acuérdense que estas cinco líneas no tienen nada que ver con las cuatro cuerdas que tiene el violonchelo no tiene nada que ver, esto es un pentagrama son los renglones donde se escribe la música después cada instrumento tendrá cuatro, seis o la cantidad de cuerdas que tenga dicho eso, fíjense, la primera cuerda, o sea la más finita del chelo se dibuja acá arriba en el medio de la primera línea tenemos el La la segunda cuerda se dibuja en el medio del pentagrama justo en el medio o sea, en la tercera línea tenemos el Re la tercera cuerda al aire se dibuja en la última línea del pentagrama primera, segunda, tercera, cuarta, quinta línea la última línea en el medio, ahí tenemos el Sol y la última cuerda al aire del chelo se va tan abajo que necesitamos dibujarle dos líneas adicionales y en la segunda línea adicional que le dibujé tenemos el Do ahí dibujo la notita en el medio tenemos el Do La, Re, Sol, Do la mejor manera y lo que vamos a hacer hoy vamos a dibujar primero esto y después si quieren a continuación o abajo dibujan nuevamente las cinco líneas nuevamente si tienen cuaderno pentagramado no hay problema y dibujan cuerdas al aire al azar o sea, con estas cuatro cuerdas al aire voy a dibujar en cualquier lado no en este orden específicamente puedo dibujar yo hice un Re, un Sol, un La y fui dibujando y completan todo un renglón todo un renglón de la carpeta de cuerdas al aire y le van a poner el nombre dibujo todo esto y digo bueno, a ver, esta es un Re esto es un Sol y así le voy poniendo el nombre ¿si? eso me lo mandan le sacan una foto y me lo mandan al Whatsapp para que lo podamos corregir juntos dicho esto una vez que he terminado con esto de cuerdas al aire lo que vamos a hacer es vamos a dibujar nuevamente el pentagrama pero vamos a empezar con la primer cuerda del La y vamos a dibujar las notitas que le siguen para arriba la primera nota de la cuerda al aire nuevamente es La le sigue una notita para arriba ¿qué le sigue al La? Do, Re, Mi, Fa, Sol, La Si ¿qué le sigue al Si? dibujo otra línea adicional ¿qué le sigue al Si? Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do ¿qué le sigue al Do? la misma línea adicional arriba Re estas cuatro notitas en la cuerda del A luego vamos a ir y vamos a hacer lo mismo en la cuerda de Re vamos a ir a la cuerda de Re y vamos a dibujar las notas las siguientes tres notas en total cuatro con el Re que le siguen a la cuerda de Re fíjense que Re empieza en la línea la otra nota que sigue es entre las dos líneas justo en el espacio luego vuelve a la línea luego vuelve al espacio solamente tienen que ser cuatro ustedes lo hacen para allá siguen con el pentagrama yo lo voy a hacer acá porque se me acabó el pentagrama ya que no quiero borrar la cara de Yoda bebé que esto es una obra magistral vamos a la cuerda de Sol esto nuevamente repito lo hacen acá a continuación Sol vamos a dibujar las notitas que le siguen si esto está en la línea esto va a estar en el espacio ahora esto va a estar en la línea y ahora va a estar en el espacio y luego más para allá hacen Do y desde Do empiezan a hacer las notitas que le siguen hago esta misma línea la continúo acá y hago la que le sigue esta misma línea la continúo y hago la que le sigue y ya no hago más líneas ya lo tengo acá en la línea del pentagrama Do Re Mi Fa entonces ustedes lo que quiero que hagan es que le pongan el nombre a esto por ejemplo acá era La La Si Do Re y así con cada uno de estos esto era Re Re Mi Fa Sol quiero que le pongan el nombre y me manden una foto también de eso escrito solamente por ahora vamos a ponerle el nombre para identificarles y hacer esta tarea de manera virtual ya más adelante no lo vamos a poner más el nombre muchas gracias Gracias ¡Gracias!